Los choferes de colectivos en el ámbito de todo el país han sido aconsejados para que no levanten gente en las paradas de los colectivos cuando ya la unidad está completa. Es decir, que no viaje gente parada. La cuestión de la proximidad y esta necesidad de guardar la distancia entre cada persona, bueno, es fundamental. Sin embargo, ven ustedes, como lo decíamos, no van a tener tanto trabajo los choferes porque no está viajando nadie. El movimiento comercial en la ciudad hoy, la verdad, que fue bajísimo, menos que ayer aún y eso que te mostrábamos en las calles semidesiertas. Bueno, a propósito de esto también, el gobierno nacional anunció que a partir del viernes y hasta el miércoles no habrá colectivos de media y larga distancia, no habrá aviones ni trenes para tratar de desalentar el turismo y que todos nos quedemos en casa. Mira, en principio en la provincia van a seguir habiendo transporte con algunos recortes en algunos horarios, pero la orden del gobierno no tomaría la parte provincial, sino que es larga distancia, lo que no implica que en cualquier momento pueda surgir algo porque como venimos se puede esperar cualquier cosa. Y bueno, se le está informando a todos que, bueno, en la medida en que todo siga como viene, puede haber recortes o puede haber algún cambio de horario, pero la gente ya tomó sus recaudos y se está informando bastante. De por sí la venta obviamente es nula, disminuyó completamente. Igualmente ya se hace desde el domingo que ha venido disminuyendo, ya ha habido muchos canjes, se ha reprogramado mucho ya lo que fue domingo, ayer, hoy mismo se está reprogramando completamente. Sin ningún tipo de retención, que normalmente por ley el canje te cobran un extra y bueno, todas las empresas creo están todas liberando los pasajes durante un año, tal cual como hacen los aviones. Yo pienso que es también un tema de una devolución masiva, no hay dinero circulante en las agencias para hacer este tipo de devoluciones, entonces por el momento está suspendida las devoluciones. Bueno, una situación prácticamente demoledora para algunos sectores de la producción, por ejemplo las empresas de turismo y las de viajes, pero ya te vamos a contar por qué hay anuncios a ese respecto.